era el año 2001 y en Oceanía se hacían una vez más las eliminatorias mundialistas para ver si esta vez sí tenían un representante en la copa del mundo supongo que lo sabrán ustedes pero la ofc ha sido por lo menos hasta el mundial de catar la única sin un cupo fijo debido al nivel tan difuso que se maneja por allá un desnivel tan hijuemadre que pone a una potencia un pedazo de tierra gigante ante unos trocitos dispersos en el océano y pues claro la fifa veía este despropósito y les decía ni de broma por ende les exigía una ronda más y en esa ronda pues caían llevaban en ese entonces 20 años sin representantes en los mundiales tras la participación de nueva zelanda en el 82 y antes de esa la de australia en el 74 de resto aplastaban a sus rivales sin piedad pero llega un arrepechaje y pum se jodían aunque vejaciones como las del grupo 1 en las eliminatorias el mundial de corea japón 2002 no ha habido y de esas hablaremos como siempre nos patrocina la tienda camisetas fútbol punto mx podrán hallar en ella las indumentales de sus equipos favoritos de fútbol prendas de calidad a buenos precios y aparte también encontrarán camisetas de la fórmula 1 pueden encontrar allí los uniformes de la temporada actual todas las compras están con un 10% de descuento si usan el código gun en ellas en fin link en el comentario fijado y ahora sí comencemos con el vídeo las eliminatorias de oceanía fueron evolucionando bueno no porque evolucionar indicaría que mejorarían y realmente no fueron modificándose tras cada mundial al que aspiraban primero las compartieron junto con la afc donde curiosamente acá sí clasificaron tenían sus dos participaciones y esos dos equipos eran los únicos que entraron a participar en cada proceso de vez en cuando se le unieron equipos desterrados como taiwán o israel y fiji la tercera potencia ya apenas se apareció en las del 82 a partir de las de méxico 86 la ofc será independiente por obra y gracia del puto balón con gafas y claro comenzaban linduras aunque en sus primeros años fueron algo atenuadas en las del 94 empezaron a aparecer otros equipos como tahití vanuatu o isla salomón y las del 98 aparecieron otros como papuano a guinea tonga o islas cook equipos de nivel incluso más bajo sobre todo estas dos últimas pero para evitar algo obsceno estos equipos jugaban una ronda previa en sus regiones como la polinesia o la melanesia mandando tras esto a lo mejorcito que tenían para destrozarse ante kiwis y canguros y pues sí eso pasó fueron destrozados pero bueno al menos tenían la decencia la confederación de enviar a lo mejorcito y no a los peores como carne de cañón ante los bullies de la región bueno esta decencia se perdió para la eliminatoria al mundial de 2002 cuando sin tapujo sin asco sin vergüenza sin pudor hicieron dos grupos donde los 11 miembros vigentes así que nueva caledonia chaito porque no pertenecía a la fifa en ese entonces participarían papuano a guinea vio lo que se aproximaba y dijo saben qué chao se me cuidan vemos y se retiraron bien por ellos prefirieron ver los partidos por tv si es que se emitían las eliminatorias oceánicas por tv cosa que pues no sé tal vez sí tal vez no quién sabe era tan amateur que pues lo dudo pero bueno por ese motivo sólo jugaron 10 selecciones divididas en dos grupos de cinco equipos con las potencias siendo cabezas de grupo sorteándose por los ocho restantes para ver su calvario porque se sabía de sobra quienes iban a pasar así que lo mejor que les podía ocurrir era estar ubicados en el grupo neozelandés el 2 porque bueno si van a ser humillados pero no tanto y esos afortunados fueron tahití ahí vemos su salvación del averno isla salomón vanuatu e islas cook y efectivamente ocurrieron resultados de escándalo en todos los partidos hubo goleadas menos en dos las más destacadas fueron un 9 a 1 de isla salomón a islas cook el 1 a 8 recibido por islas cook ante vanuatu el 2 a 7 de isla salomón a vanuatu tahití le metió 6 a islas cook o 7 goles que nueva zelanda le metió a vanuatu y pese a esto que comenté esos resultados no son comparables con lo que pasó dos meses antes en el grupo 1 en australia donde bueno tal cual los australianos fueron cabeza de serie y le pusieron a potencias mundiales en su grupo como tonga fiji que mucho ojo esta era la más rescatable de hecho en alguna ocasión sometió y venció a los oquerrus tengo un vídeo al respecto y bueno finalmente samoa y samoa americana esta última la debutante en eliminatorias y tras tanto bla 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 vamos con los resultados se desarrolló el grupo uno entre el 7 al 16 de abril 11 días de fútbol champán la cosa empezó suavecita cuando tonga derrotó por la mínima samoa pero horas más tarde en el mismo lugar fiji destrozó a la pobre samoa americana por 13 goles a cero ojo que todavía no entraba al más abusín todavía que gran debut samoa no americano no el 9 de abril comenzó la participación de la gran favorita australia y su primer rival fue tonga que venía de ganar y esta historia la hablé hace poco pero aquí el duelo sería el mítico 22 a 0 o bueno era 22 tonga era local aunque el partido se jugó en australia pero bueno la mayor goleada en ese momento en la historia a nivel fifa que no duraría mucho ese récord pero bueno ahorita es más tarde en el mismo estadio el mismo día el international sports stadium de coffs harbour samoa americana y samoa vieron la sangre en el césped y visualizaron lo que les iba a pasar y se pensaría que ambas samoa tenían un nivel igual igual de malo que no estaría tan jodido el encuentro para alguna de las dos pues nada de eso no samoa aplastó a su contraparte estadounidense por ocho tantos ese mismo día o sea si no podían jugar contra ellos que podían esperar los samoa no americanos para el resto de sus partidos samoa con ese subidón dijo tráiganme a fiji y si se la trajeron el 11 de abril cayendo 1 a 6 algo suavecito viendo lo que ha pasado pero seguía siendo una humillación el plato fuerte ese día llegó a las 7 de la noche cuando australia jugó contra la debutante samoa americana y ese juego pues muchachos ya saben esa historia el pornográfico 31 a 0 que es mítico que han sacado infinidad de información artículos vídeos y de hecho en este canal hay uno donde explico bien qué pasó y por qué ocurrió tal exhibición dantesca en dos días australia rompió dos veces el récord a mayor goleado oficial en nivel de selecciones tras esto los equipos tuvieron tres días de descanso o sea mucha vejación hay que reposar un poquito y en el siguiente juego se medieron las dos potencias del grupo australia y fiji que habían hecho como ustedes pudieron ver palizas grotescas con sus respectivas diferencias obviamente pero lo habían logrado por eso el duelo del 14 de abril fue suavecito y dañaba la dinámica del grupo y no hubo sorpresas ya que australia ganó por dos goles lo que sentenciaba ya la eliminatoria sólo pasaba el líder y era imposible que el siguiente rival de australia le metiera como 40 o 50 para que fiji lo superara por diferencia gol así que pues bueno hasta acá llegaba a fiji más tarde ese día las dos peores apalizadas se medían para definir la pelea de inválidos y saber que tonga le metió 5 a samoa americana es para bueno considerar bastante el nivel que tenía ese equipo esa selección en ese momento o sea ni siquiera le podía anotar un gol a selecciones de tan bajo nivel como tonga o samoa o sea no ganar no empatar marcar un gol ni siquiera eso lo bueno para samoa americana es que este era su último partido ese último lugar nadie se lo iba a quitar ni de broma pero ya podían irse a no sea pago a pago a descansar y reflexionar por todo lo ocurrido la jornada final fue el 16 de abril donde fiji dependía de que samoa le ganara australia por en concreto 40 goles y ganar ellos su juego obviamente y evidentemente esto no iba a pasar ni de broma al contrario australia reafirmó su autoridad como potencia goleo de todos modos metiéndole 11 a los samoa nos haciendo una campaña extraordinaria más bien brutal fiji por su lado se fue con la frente en alto y venció 1 a 8 a tonga no avanzó de ronda era evidente pero bueno se gustaron y sobrevivieron al grupo más obsceno de la historia de las eliminatorias es el único partido de este grupo del cual no hay ni siquiera una foto así que para verlo usen su imaginación terminó todo así samoa americana última sin puntos sin goles sin dignidad con un menos 57 diferencia una de las peores participaciones no en eliminatorias sino en la historia del fútbol tengo una saga de casos así la dejo por acá arriba luego seguía a samoa penúltima con tres puntos mal un menos 9 de diferencia 18 goles recibidos pero bueno tenían a samoa americana como comodín tonga tuvo goleadas abrumadoras a su favor y en contra fue más mala que buena su participación pero bueno venció las dos samoa así quedaron con seis puntos fiji la tercera potencia de la región quedó segunda ganó tres juegos pero perdió el más importante de todos así que sí muy bonito son más 23 ajá jiji pero a casita y australia que puedo decir amigos quedaron con un más 66 de diferencia y en los juegos del pacífico de 2015 contra micronesia sus equipos consiguieron una diferencia gol más alta y ese equipo le fue como el puto culo se imagínense no recibieron ni un solo gol ni siquiera se si los arqueros se presentaron a esos partidos y bueno avanzaron junto a nueva zelanda la ronda 2 donde bueno australia derrotó en ambos juegos a los neozelandeses y llegaron al último oscalón el repechaje intercontinental en oceanía no tenía ni competencia australia pero afuera bueno la cosa era diferente casi logra clasificar porque en melbourne derrotaron a uruguay sin embargo en montevideo les remontaron y bueno otro mundial más donde no iban ellos ni ningún representante de la ofc tantos goles para nada sabrán ustedes que esto propició el cambio de australia a la afc en 2006 pero antes curiosamente australia se clasificó como miembro de la ofc para ese mundial el de 2006 donde allí la ofc hizo un pequeño cambio en el proceso eliminatorio usó rondas previas para eliminar a los más débiles y que los mejorcitos sean los que vieran si podían marcar la australia esto antes de que se fuera obviamente o a nueva zelanda y sorpresa rara vez pasaba ahora si la ofc tiene un cupo asegurado en este mundial y no creo que vuelva a pasar una vejación tan grande como la de este grupo 1 del mundial de 2002 bueno eliminatorial mundial de 2002 de oceania así que pues nada amigos hasta acá esta historia y que san marino los bendiga no diré nada más bueno amigos si este vídeo fue de su agrado agradecería que dejaran like que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido sobre equipos raros malos selecciones nacionales sorprendentes datos curiosos en fin mucho contenido sobre fútbol inusual les invito también a seguirme en mis otros canales como mi canal de cultura popular de colombia o mi canal de fútbol colombiano los links estarán en la descripción de este vídeo al igual que los links de mis redes sociales como son facebook twitter e instagram en las tres aviso de nuevos vídeos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de youtube también pueden seguirme en twitch ahí de vez en cuando de vez en cuando hago directos una cosita más si les interesa apoyar más el canal pueden hacerse miembros por un pago mensual pueden ser miembros nivel gan o nivel gan 5 los beneficios los verán en pantalla de más cositas que ya verán los que se hagan miembros por ejemplo uno de los beneficios de ser miembro gan 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio este vídeo así que pues si quieres apoyarlo hazlo y ahora sin nada más que decir me voy se despega en crescince